Muy buenas gente, que tal chicos, bienvenidos, espero que estéis todos fenomenal y hoy os traigo un tema super apasionante, vamos a hablar de tarjetas gráficas, largo y tendido porque vamos a hablar de una cosita que está ahora muy de moda, que ya os hablé hace poco más o menos porque ya sabéis que ahora con el tema de que si las criptomonedas, que se han pegado un bajón bastante grande la gente está empezando a vender las tarjetas gráficas, vale, porque también ahora ya se viene la actualización de Ethereum 2.0, en fin, que el caso es que las tarjetas gráficas sí que es cierto que están bajando pero vosotros veis por ahí titulares, que si gráficas en oferta, que si chollo en tal gráfica, vale que esto da absolutamente mentira y lo único que buscan es el clickbait, vale, hay titulares, hay noticias como voy a enseñar ahora, que vais a ver que lo único que consiguen o que quieren buscar es que tú te metas no te van a aportar nada en la noticia, pero dentro tienen sus enlaces de afiliado para que tú piques entres y si al final pues acabas comprando un frigorífico en vez de la tarjeta gráfica, comisión que se llevan para el bolsillito, vale, que esto nadie lo dice, nadie lo cuenta, pero es una práctica que se hace yo hoy te la voy a enseñar para que veáis que no todo lo que veis es para nada una ganga de hecho las gráficas siguen valiendo mucho más de lo que deberían o del precio recomendado por parte de NVIDIA y de AMD os voy a dar también varios consejos a la hora de comprar una tarjeta gráfica en este momento que están empezando a bajar y que vais a ver que mucha gente las está poniendo a la venta porque ya no son rentables, vale, por el tema de que os he dicho, el tema de las criptomonedas que han bajado mucho ya no hay tanta demanda, el tema de la electricidad que ha subido muchísimo, ya no es para nada rentable minar el tema de la inflación, el tema de una posible recesión, o sea, un montón de cosas así que vamos a ver varios consejitos para que intentéis acertar dentro de lo posible bueno, fijaros, lo primero de todo vais a ver, os voy a enseñar cómo funciona esto del crit bait fácil ahora mismo estamos en un momento en el que seguramente muchos de vosotros habéis visto muchos titulares muchas noticias que en el título pues te pueden poner lo que sea las tarjetas gráficas de segunda mano más baratas tras la caída de bitcoin por ejemplo, te puedes encontrar, montar un pc gaming ahora sale más barato estas son las 5 mejores ofertas en tarjetas gráficas pero esto tiene truco, engaño esta gráfica no va a estar en oferta porque no va a alcanzar nunca el precio al que Nvidia lo tiene recomendado que ahora lo vamos a ver vamos a analizar también todo gadget cómo están los precios de las tarjetas gráficas vamos a ir también a Wallapop para que veáis que de ofertas y de hecho no hay absolutamente nada bueno, pues para que veáis si yo por ejemplo me meto aquí vale, o cualquier otro titular, vale un titular que ponga gráficas en oferta o algo parecido bueno, muy bien yo muy emocionado porque quiero comprarme una tarjeta gráfica yo me voy a meter, vale he cogido esta de chataca como puede ser cualquier otra, vale porque esto lo hace la mayoría bueno, muy bien ahora aquí yo me voy a ir que ya digo que en lo que es a tema de información y que sea relevante para ti que te vayan a guardar las tarjetas gráficas y no van a aportarte nada no te van a decir nada y lo más curioso de todo es que fijaros aquí me van a decir varios modelos que supuestamente ahora mismo están en oferta tienen un precio muchísimo más bajo vale y tú vas aquí viendo pues los que hay pero yo que sé por ejemplo, fijaros este esto es una una RTX 3060 de 12 GB de memoria y aquí me pone precio de venta en PC Componentes 399,91 euros ¿qué pasa? que si yo le hago clic vale esto es un enlace de afiliado que si yo compro en PC Componentes vale desde este enlace yo voy a entrar pero aquí pone 399 y yo me encuentro que son 513 entonces por un lado por un lado engaño no son 399 son 513 más de 100 euros pero ya tengo que picar ya tengo el anzuelo de los 399 el anzuelo lo he picado porque he abierto el enlace y si yo finalmente acabo comprándome una gráfica en PC Componentes o me compro un frigorífico pues finalmente esa página chataca se va a llevar una comisión por ese enlace de afiliado ¿vale? pues como este ejemplo que yo os acabo de poner os lo vais a encontrar así ¿vale? noticias que os van a decir que las gráficas están en oferta cuando no están en oferta fijaros aquí me aparece a 513 euros y yo si me voy a la web de Nvidia vamos a buscar la 3060 ¿vale? que la tenemos aquí fijaros bueno la 3060 aquí podemos darle clic y nos va a decir el precio pero es que una 3060 TI el precio ya es de 439 por parte de Nvidia es decir que una tarjeta muy superior el precio recomendado por Nvidia es bastante inferior que el que me quieren aquí vender y encima ellos me lo están vendiendo como que es una gran oferta o un gran chollo ¿vale? pues igual que el enlace de afiliado de PC Componente también tienen aquí el enlace de afiliado de Amazon ¿vale? en todas las tarjetas gráficas así que que sepáis que esto lo vais a encontrar mucho lo que tenéis que hacer es recomendación y consejo que os doy primero cuando entréis en este tipo de noticias mirad si son enlaces de afiliado porque si son enlaces de afiliado la mayoría lo único que van a buscar es que hagas click ¿vale? si por el motivo que sea has picado el anzuelo luego una cosa si te hará coraje que te hayan engañado si ves el precio más alto es no comprar nada en esa web ¿vale? y luego otro consejito es que te vayas como he hecho yo directamente a la web de Nvidia o si fuera una gráfica de AMD exactamente nos vamos a la a la web de AMD vamos a ver los precios recomendados y vamos a ver si efectivamente ellos me están vendiendo una gran oferta una gran ganga y si es así oye pues genial la compro del tirón ahora si yo veo que tú me la quieres vender por encima de su valor y encima me estás diciendo que es una ganga y es una oferta me estás engañando y te estás cachondeando de mí ¿vale? te estás riendo de mí en mi cara ¿vale? así que muy recomendable siempre que tengáis de referencia la web de Nvidia y la web de AMD luego más cositas bueno ya hemos visto la web de Nvidia que es muy buena ¿por qué? porque ahora si nos vamos por ejemplo a páginas de compraventa en este caso pues tarjetas gráficas de segunda mano que es de lo que estamos hablando por ejemplo aquí en todocalle.net podemos ver que los precios por ejemplo bueno esto es una una RTX 2060 mirad una RTX 3070 850 dólares bueno aunque indica que es nueva el precio sigue siendo muy superior al recomendado ¿qué pasa? que si yo me meto aquí o por ejemplo nos vamos a otro sitio a Wallapop ¿vale? aquí veo una RTX 3080 que me la vende por 900 euros ¿vale? mucha gente puede pensar bueno o el mismo vendedor es que la pongo más alta de su precio porque fijaros una RTX 3080 vamos a ver cuánto vale fijaros esto tiene que estar costando alrededor de 759 nueva nueva y me la quiere vender de segunda mano por 900 y seguramente esa gráfica habrá estado sabe Dios cuánto tiempo mirando porque la mayoría vienen de minería ¿vale? pues me está queriendo vender una gráfica que está ultra ya trillada y ultra ya machacada pues por 150 euros más que una nueva oye mira ¿vale? así que mucho ojo tener la página de NVIDIA como referencia luego puedes pensar bueno es que no hay stock ¿vale? es que a mi NVIDIA no me la vende nueva o es que yo no la puedo comprar en ninguna tienda nueva ojo volvemos a la web de NVIDIA y ahora nos vamos a ir aquí donde pone ver todas las opciones ¿vale? que todas las tiene ahora yo me vengo aquí y me dice que esta está agotada me olvido de ella ¿vale? que esta es la Funded Edition ahora tengo ya la siguiente una RTX 3080 una Zotac 898 vamos a ver disponibilidad comprobamos disponibilidad aquí tengo cuatro tiendas PC Componentes ¿existen PC Componentes? si pero más cara aquí PC Componentes se le ha ido un poco la cabeza y me quiere estafar bastante pues no voy a probar con Amazon Amazon fijaros Amazon la tiene por 955 es decir que ya la puedo conseguir por 50 euros más cara pero totalmente nueva o sea mucho ojito con esto porque si miras bien te la puedes comprar seguramente nueva por un poquito más a lo mejor del precio que te la quieren vender en la segunda mano y seguramente va a ser una gráfica que ya digo que esté machacada de estar 24 horas 7 días minando ¿ok? y bueno pues esto es Amazon pero también teníamos Life Informática fijaros 899 899 por 899 ya la tengo totalmente nueva sin machacar y esta tienda que la tiene vamos a ver bueno parecido 898 indica donde estoy en España ahí está bueno ha subido un poquito ¿vale? cuando le he marcado España 1016 bueno pues de esta tienda casi que me olvido pero me voy aquí y aquí le tenéis disponibilidad en stock me la consigo nueva ¿vale? con su garantía de 2 años de 3 años si no me sale bien cuando la recibo la puedo devolver sin ningún tipo de problema y no me arriesgo me quito de problemas de que la que pueda recibir venga mal luego no la pueda descambiar tenga problemas en la devolución del dinero etcétera etcétera ¿vale? así que ya sabéis consejo gran consejo que echéis cuenta de la web de media y de la web de AMD luego ya lo demás obviamente es que si estamos viendo en este tipo de páginas de compra-venta de segunda mano obviamente ver los precios y obviamente también pues si veo alguna que me interesa bueno aquí también hay risk de minería que ahora se están vendiendo mucho pues bueno lo típico meterme ¿vale? si tengo algún tipo de garantía de devolución comprobar los métodos de pago muy importante también que haya por ahí entre medias Paypal que se encarguen ellos y te den algún tipo de seguro si tiene algún tipo de problema ¿vale? esto es ya digo que en todogallet.net ¿ok? pero igual que en todogallet.net pues podemos tener Wallapop podemos buscar en Ebay ¿vale? en todo este tipo de sitios de segunda mano pero fijaros hemos encontrado la tarjeta totalmente nueva con su garantía y me quito de problema así que gente ya habéis visto como está yendo el tema este actual que tenemos con la tarjeta gráfica como dije ya en el vídeo anterior que subí no hace mucho es cierto que están bajando ¿vale? no son ningún chollo ni ninguna oferta están bajando porque los precios de atrás eran automáticamente una locura si no fijaros los precios anteriores que yo subí un vídeo el año pasado para el que no lo viera fijaros este vídeo lo subí yo el otro día ¿vale? que hacía referencia al vídeo que subí el año pasado que lo tengo aquí y lo pongo grandecito y vais a ver los precios que se manejaban el año pasado bueno aquí busqué en Wallapop que os vayáis a reír fijaros el año pasado por estas fechas una 3080 1950 euros pero es que ahora le doy un poquito más para adelante y muestro una RTX una 3080 imagino también por 2500 o sea que el año pasado fue una auténtica locura a ver vamos un poquito más para adelante ¿vale? os lo muestro para que veáis de donde venimos y que no os engañen cuando os dicen que están en oferta fijaros ahí la tenéis 2500 euros 2500 euros entonces claro si tú me estás diciendo que están bajando obviamente están bajando pero están bajando en referencia a la burbuja y al sobrecoste que la gente le ha metido y se ha aprovechado con la falta de stock y la falta de demanda que había ¿vale? o sea perdón la mucha demanda y la poca oferta que había así que claro si antes varía 2500 euros y ahora cuesta 1200 1100 950 obviamente están bajando pero hemos visto ya en la gráfica de Nvidia en su web hemos visto que una 3080 son 750 euros lo que yo tendría que pagar 759 así que nada pues espero que estos consejitos gente os sirva intentar dentro de lo posible que no os engañe y intentar con esta información estos pequeños consejitos que os doy que dentro de lo posible acertéis lo máximo que intentéis conseguir una gráfica nueva en lugar de una de segunda mano que seguramente va a venir de la minería con lo cual te va a petar dentro de no mucho tiempo seguramente el rendimiento no va a ser el suyo porque seguramente por dentro los thermal pack estén ya totalmente desintegrados se hayan ya desaparecido muy sobrecalentado obviamente el chip obviamente va a estar muy muy dado caña muy machacado muy sobrecalentado el disipador exactamente igual así que ojito y espero que os sirva el vídeo y los consejitos cualquier cosita me la podéis seguir diciendo en redes sociales y yo intentaré pues traeros un vídeo que de alguna manera os pueda ayudar y nada gente pues por lo demás espero que os sirva vale que dentro de lo posible pues podáis comprar una gráfica que sea totalmente nueva si puede ser más barata mejor y si es un poquito superior al precio que me la están vendiendo de segunda mano pero la consigo nueva con su garantía pues oye mejor que mejor la idea del vídeo es intentar daros la información toda la información para que tengáis las cartas encima de la mesa intentéis que no os engañen y dentro de lo posible llevarme a casa la mejor gráfica y si es posible nueva esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo si te ha resultado útil o te gustan los contenidos del canal no olvides que puedes hacerte miembro o incluso utilizar el botoncito de gracias que tienes aquí en la parte de abajo y así estarás apoyando al canal para que no falte contenido yo por mi parte pues te espero muy prontito en un nuevo vídeo si no estás suscrito estás totalmente invitado y si ya lo has hecho no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte de todo por demás nos vemos prontito gente bye bye chau 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 Gracias por ver el video.